El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más de cincuenta estaciones y millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto, coordenadas. Calle treinta y dos, número veintitrés entre veintisiete y veintinueve, Colonia Centro, Ciudad del Carmen, Campeche, X, H, B, C, C, y XC, B, C, C, diez mil y diez mil watts de supremacía, aquí no más. La mejor FM, cien punto cinco FM y diez treinta AM. Un concepto de MBS Radio, una estación de Grupo Radio G, Isla del Carmen. Un concepto de MBS Radio, una estación de Grupo Radio G, Isla del Carmen.